Gracias por continuar con nosotros. Como cada lunes ya lo sabes, se encuentra con nosotros Ingrid Álvarez, socia directora de la consultoría Metric, quien tiene las tendencias de cada semana. Esta semana, bueno, pues Ingrid, la percepción del gobierno como que no mejora, no levanta, pero dinos por qué. Buenos días. Buenos días. Excelente puntualización. Efectivamente, no ha mejorado la actitud hacia el gobierno en general. Ya hemos traído durante las últimas por lo menos seis semanas arriba del 80% de negativos. La semana pasada traíamos un 86, ahora traemos un 84. Y la verdad es que lo único que hizo la diferencia en términos de actitud esta semana es que el presidente sí tuvo algunos apoyos relacionados con la creación de Gas Bienestar. y eso fue porque hay una expectativa de que los precios sean más justos. Entonces, esta parte es lo que tuvo algunos positivos para el gobierno. Y también, por otro lado, lo relacionado con la Guardia Nacional, y es que hay estos comentarios que prevalecen en la conversación, donde afirman que con todo lo que se está haciendo con Guardia Nacional se podrá prevalecer la paz y que iremos mejorando en términos de seguridad. Sin embargo, desde hace seis semanas hemos traído una agenda bastante polémica relacionada con el gobierno, tanto por cuestiones de vacunas, lo sucedido en Campeche con el incendio, y que no solamente significó una cuestión nacional, sino internacional en su momento. Y ahora con el escándalo relacionado con el hermano del presidente, que por supuesto fue el tema más relevante de la semana. Y estos negativos, pues bueno, se mantienen y además dan pie a otras cuestiones. Pues no, un poco lo que comentábamos la semana pasada, y es que la parte de los medicamentos y todo sobre los niños con cáncer es un tema que ha venido permeando orgánicamente la conversación, y ahora se ve cada vez más reflejado este cambio de la normal en los negativos del gobierno de México. Pero le ayudó tantito la campaña de vacunación que se abrió para mayores de 18 años, ¿no lo crees, Ingrid? Así es, sí ayudó un poco en términos generales. No pensemos que esto no es solo una actitud hacia el presidente, sino también el gobierno en general. Entonces, efectivamente, el programa de vacunación y que ya se haya abierto para mayores de 18 años, por supuesto que significó también algunos positivos, y es por eso que también es el segundo tema más importante de la agenda de esta última semana, aunque definitivamente el tema, por supuesto, se lo llevó su hermano, y también el presidente al hacer comentarios en la mañanera le dio otro empuje a esta cuestión. Y otra cuestión que también marca tendencia y que no podemos dejar de lado son los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Ya se decidió que no habrá público y entonces también estuvo ahí dándonos lata en las redes, ¿no? Sí, fíjate que ese es un tema polémico en el sentido de que hay ciertos, bueno, cierta cantidad de usuarios que están enfocados en decir que ya no los deberían de hacer, ¿no? Lo ven como una necedad, por lo menos eso es lo que se dice en redes sociales. Pero también están los otros que, pues, quieren mantener la parte de los Juegos, que sea también un distractor de todo lo que ha sucedido en el último año. Entonces, pues, bueno, no está polarizada esa conversación definitivamente, pero ya iremos viendo cómo siguen reaccionando las redes sociales en este tema. Justo, Ingrid, veremos qué pasa, pero dinos más o menos cómo marca la ruta para la próxima semana que nos volvamos a encontrar. Claro que sí. Mira, definitivamente el tema de los medicamentos va a seguir incrementando y es que no solo existe esta parte, sino que también viene ya creciendo una ola de mensajes relacionados, no con las vacunas de COVID, sino que tampoco se están comprando, por lo menos es lo que dicen líderes de opinión y figuras públicas en medios digitales, vacunas de otro tipo y, pues, eso eventualmente también será algo que iremos viendo en la agenda y que ha venido creciendo también orgánicamente. Y, por otro lado, veremos qué es todo lo que nos deja el que el presidente está en Tabasco, ¿no? Seguramente abriremos una agenda relacionada con lo que él esté viendo, y, pues, será la polémica que tendremos en la semana. Muy bien, Ingrid, por supuesto que estamos ansiosos por volvernos a encontrar. Te agradecemos por lo pronto esta conversación. Gracias a ustedes. Excelente semana. Muchísimas gracias. Ingrid, momento.